Hola a todos, espero que estéis bien por ahí. Hoy estamos aquí con Astur Score, como sabéis, haciendo entrevistas a compositores donde hablan un poco de sus cosas y de estas cosas que os interesan a vosotros, sus sistemas de trabajo, orquestación y demás, ¿vale? Hoy os traigo a un compositor súper, súper prolífico, Josefa Berstein, y además es una persona, yo no he hablado mucho con él, hemos hablado un poco antes de hacer la entrevista, hace unos días por teléfono, pero es un tipo súper, súper, súper organizado y creo que en ese aspecto nos va a venir muy bien que venga porque aparte de contarnos su trayectoria, formación y demás, nos va a poder ilustrar un poco, incluso ayudar a muchos de vosotros que a veces me escribís diciendo oye, Tony, tío, me ha caído un proyecto en videojuego y no tengo ni idea de cómo organizarme, cómo reparto mi tiempo y tal cual, creo que nos va a poder dar muchas indicaciones en ese aspecto. Si vais a su website, que os lo voy a dejar en la descripción, vais a ver que tiene un montón de trabajos y además muy diversos, ¿no? Entonces, Josefa es una de estas personas que hace muchas cosas distintas, que va tocando muchos palos, que no está, no está encasillado en absoluto y que bueno, que ha tenido la deferencia de venir. Josefa, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, con Astor Score, bueno, digo esta noche porque nosotros estamos grabando de noche, pero esto la gente lo ve cuando quiere. Josefa, cuéntame un poco, ¿cómo te metiste en este folloncete de decir voy a hacer música para el cine? All right, baby. ¿Cómo fue? Bueno, lo primero de todo, agradeceros la invitación a este canal que me hace ilusión compartir con vosotros, bueno, cosas que puedan ser interesantes, útiles para cualquiera que esté interesado en estos temas, en este tema tan maravilloso que es la música para lo audiovisual. Pues ¿cómo empecé? Pues, bueno, algo así como lo típico que en la época de adolescencia, pues montas un grupo con tus amigos. Hostia. Sí, pues yo tocaba el piano, tocaba un poco la flauta travesera, un poco la guitarra, o sea... Eras un poco Jacob Collier, ¿no? Que se va levantando, corriendo, coge un instrumento, suelta a la otra, o en la orquesta. Bueno, eso es, pero en directo cada uno tenía su instrumento, pero bueno, yo tocaba un poco y hacía ya canciones así, pues lo típico que, no sé, con 15 años, pues vamos a montar un grupo, venga, sí. A tocar. Y en la pequeña época había un grupo de moda en el País Vasco que se llamaba Solo Dambele, que hacía música folk, entonces empezamos a imitarles un poco, entonces yo tocaba la flauta travesera, tocaba un poco el piano. Vale. Y poco a poco fuimos haciendo unos más rockeros. Vale. Y luego terminó esa época, luego estuve tocando en otro grupo que hacíamos un poco acústico a tres voces, sin percusión, así con muchas armonías, estaba bien. Tuvimos un año de bastantes conciertos y así, y luego eso también pasó. Estuve también tocando en un grupo de un poco ya más rockero, que tocábamos también por la zona del País Vasco, estuve muy bien, pero en paralelo, yo siempre he ido haciendo música instrumental, pues como Mike Coffey, imitando, haciendo composiciones largas, y escuchaba muchas bandas sonoras, y me gustaba y me sigue gustando el cine, entonces hubo un momento ahí en el que dije que esto tiene que confluir todo en lo que quiero hacer, que es música para el audiovisual. Entonces, bueno, hace un montón de años conocí a Ángel Alonso, que es el de la productora del que ha hecho la película, Elcano y Magallanes, con él hice su primer corto, que coincidí para otras cosas, porque en aquella época también hacía temas de 3D, y le enseñé un vídeo, y dijo, el vídeo, bueno, pero la música me ha gustado. Mira, mira, yo quiero el 3D, quiero el 3D, no, José, va el 3D, no, pero la música, ya ves, ¿no? Tuvo buen ojo y ya me enfiló y dijo, no, no, hazme la música para el siguiente corto, entonces, pues bueno, hice una música que está ahí en la página web, es de las primeras, historia de Elan. Vale. Claro, los medios que había entonces y los que hay ahora, en aquella época sonaba como sonaba, pero bueno, convencí a varias personas del coro del pueblo para que cantaran, toqué la guitarra ahí, bueno, hice varias cosas. Y bueno, resultó que funcionó el asunto, o sea, le gustó y bueno, pues con eso empecé a hacer más cortos, poco a poco, pues también he hecho algo de publicidad, luego cada vez eran los vídeos más largos y bueno, tampoco he ido mejorando mis capacidades de composición, de mezcla, de todas estas cosas que aunque no sea muy fuerte, pero bueno. Sí, pero nos obliga un poco esto a saber un poquito de todo, ¿no? Esto lo hemos comentado varias veces, que tienes que ser un poco como el hombre orquesta que te decía antes, ¿no? Es decir, se supone, se supone, tú sabes que además en el modelo americano, incluso en el jolivo clásico estaba altamente estructurado, es decir, el compositor componía, el orquestador que estaba, luego tenías al copista, luego tenías el, ¿vale? Y aquí, pues bueno, de hecho, los españoles somos un poco así, pasan otros sectores, ¿no? Comentaba un amigo mío que les hace videojuegos y me comentaba que los programadores allí en Inglaterra, por ejemplo, los españoles que hay, que cuando a lo mejor la cosa se está yendo un poco de madre, es un poco como, llama a los españoles, ¿no? Porque el español lo mismo te está codificando, que te está modelando, que te estás, somos un poco como culos inquietos, ¿no, tío? Oye, y tu formación, digamos, quiero decir, porque es muy práctica, ¿no? Es decir, desde muy jovencito estás tocando, no sé si habías estudiado música o aprendido por tu cuenta, pero que era muy práctico, ¿no? Muy de tocar, 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 muchos estilos. Bueno, y una cosa que no he dicho, que esto es importante, que yo era el organista de misa. ¡Hostias! De una, de la capilla de los alisianos, no era un órgano, órgano, era un teclado. Sí. Yo creo que aprendí un montón de armonía ahí, porque era, empezaba a cantar y tenías que, tenías que acompañar allí. Todo una, todo el mundo tiene un pasado. Dice, con la iglesia hemos topado, ¿no? Con la iglesia hemos topado. Muy bien. Eso es. Pues, con la formación he tenido, con la formación regular he tenido mis, más y mis menos, porque empecé a tocar el piano con cinco años, lo típico que te apunta, te apuntas, no sabes muy bien a esa edad, muy bien, lo haces, luego lo dejé, luego volví, luego tenía profesores particulares, bueno, pero digamos que siempre ha estado muy pegado a la práctica, lo que dices tú. Siempre he estado tocando con mis amigos, lo típico que íbamos de campamento, yo siempre me llevaba la guitarra a todas partes. Vale. Luego eso, a mí, cuando escuché, tengo un tío que me pasaba música un poco diferente, pues me pasaba a Wynn Mertens, el minimalista. Vale. Este, el de Adiemus, ahora no me acuerdo el nombre. Carl Jenkins, el de Adiemus, ese, sí, bueno. O sea, me pasaba música un poco diferente a lo típico. Te iba picando, ¿no? Te iba picando, te vio el potencial, dijo el Joseba, vamos a darle, vamos a darle mierda buena, a ver, a ver si peta, a ver si peta, ¿no? Es un clásico ese, ¿eh? El típico, la típica persona mayor que te dice, tú estás ahí flipado con tu pop y te dice, toma, escucha Pink Floyd, ¿no? Escucha Led Zeppelin, escúchate, y vas diciendo, hostia, hostia, es que movida es esta, ¿no? Bueno, Pink Floyd, yo fui con mis padres a ver Pink Floyd allá, no sé si fue en el 95 o por ahí, que vinieron a Donosti. Hostia. O sea, en mi casa siempre ha habido, siempre ha habido ambiente musical, pero no solo en mi casa de mis padres, sino mi abuelo era compositor de banda. Vale. Hacía música para la banda, hacía arreglos, hacía... Entonces lo has mamado un poco, ¿no? Lo has mamado un poco. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que de manera natural y en Navidades siempre cantamos toda la familia, no te voy a decir a cuatro voces, pero vamos, aquí todo el mundo alpina, todo el mundo toca algún instrumento, algo. O sea, digamos que en ese sentido siempre ha sido bastante natural para mí. Claro, es muy típico, es muy típico. De hecho, bueno, el viernes pasado estuve yo con María Abad, que ella es amiga mía, pianista. Tiene ahora 39, la conozco desde que tenía 17, ¿sabes? Fue compañera mía de, dábamos clase. Yo de lo mío, ella de piano y tal. Y ella igual lo contaba. En su familia la música siempre ha estado presente desde muy pequeñita. Entonces, ella es una pianista excelente, es pianista acompañante, tiene un nivel brutal, ha estado dando clases extranjeras y todo. Pero es que, claro, es muy física. Quiero decir, tú estás con ella y te das cuenta que para ella tocar el piano es como, no sé, pues como los niños estos que se ponen a jugar al balón desde pequeñitos y te hacen unos toques y unas cosas y es como si, como una cosa. O sea, creo que es muy importante y sobre todo la apreciación. Ya no es venir de una familia de músicos, ¿no? Que siempre, por supuesto, ayuda, sino de una familia de gente que aprecie y valore la música, ¿no? Es decir, que... Por la música, sí. Exacto. Joder, Pink Floyd, tío. Era la época de esta cuadrofónica que tenían la movida, porque Pink Floyd fue de los primeros que dijo, Cody. ¿Eh? Qué movida, ¿no? De hecho, no me acuerdo de dónde, conseguí dos altavoces más. Era el disco de tu, de Division Bell. Vale. Conseguí dos altavoces más y engañé a mi padre para que los pusiera en la habitación. Y me acuerdo que había una pista que era con un montón de sonidos y yo flipaba. Es que realmente era para flipar, ¿sabes? Yo creo que hay mucha... A ver, hay gente joven que sí que se acerca a todas estas músicas con un ánimo, una curiosidad, ¿no? A ver estos yayos que hacían bueno, que yo lo pueda aprender, ¿no? Pero luego también hay otro número de gente que es como, ah, bueno, esto es de antes, ¿no? Es como todo lo que había antes de que yo naciese es una mierda, ¿no? Y dices, hostia, tío, cuidado, cuidado, porque eso en la música de cine es peligroso. Es decir, si tu mundo musical empieza en Hans Zimmer, hombre, lo tienes complicado. Quiero decir, de ahí para adelante tienes que aprender, pero de ahí para atrás es donde está el juguillo, ¿no? Yo siempre os catalogo un poco a los compositores como dentro de todo lo diferentes que sois como en dos tipos, ¿no? El tipo más, digamos, más sinfónico que viene de, pues eso, de escuela, digamos, más sinfónica. Y luego la gente que viene más de pop rock y luego entra en contacto con estos sinfónicos. Luego está el híbrido, que para mí es lo perfecto, que es la persona que toca y ama los dos palos. Porque ahí es donde ves un poco esa riqueza del lenguaje, ¿no, tío? Pues como tú has dicho, las formas largas, curioso, tú estabas haciendo estructuras pop, ¿no?, de verso, estribillo, tal cual, pero en tus ratos libres estabas haciendo formas largas y eso es una cosa más sinfónica, ¿no? Qué interesante, tío, eso es... Sí, yo creo que soy de los híbridos, pero también es cierto que no he ido al otro a casi nadie en el sentido de lo que has dicho tú, ¿no? Los de estos de Pink Floyd, ah, es que estos eran unos... Tampoco es eso, ¿eh? Es que ahora que estoy recordando, había otra tía que pasaba bandas sonoras. Hostia, qué guay. Me acuerdo, por ejemplo, que me pasó la Stargate, me pasó Braveheart, me pasó unas cuantas. Y luego, en casa de otro tío, descubrí un disco que era Paul McCartney con Carl Davis que hicieron una oración, y el libro es por oratoria. Hostia. Y creo que fue la primera vez que escuché, porque era música sinfónica, pero era hecho por Paul McCartney, así que era muy popera. Claro. Era fácil de escuchar, pero tenía un sonido sinfónico y aquello me... La mezcla, ¿no? Estabas viendo ya la mezcla, estabas viendo el camino, ¿no? La posibilidad. No, sé, sé que me resultaba cercano y natural, porque hay otra música clásica que puedes escuchar y yo me acuerdo cuando tocábamos baja, aquello, a mí no me gustaba nada, porque era muy difícil de asimilar. En cambio, estas cosas, pues, eran más accesibles. Sí, está dentro de un paradigma estético que está mucho más cerca de lo que manejamos hoy día, ¿no? Es decir, hay músicas y tipos de arte en general, pasa también con la pintura, que para disfrutarlas del todo, primero tienes que aprender ese paradigma del lenguaje concreto. Pero digo, claro, vamos a ver, lo ideal es hacer algo que cualquier persona con un mínimo pueda entender, ¿no? Si tienes que estudiar una carrera para entender un cuadro, tío, joder, macho, pues qué putada, ¿no? Mola algo que lo veas y digas, hostia, me transmite esta movida, ¿no? No tengo ni idea de lo que es, pero me transmite, ¿no? Está... O al revés. Está claro. Tú puedes decir, luego puedes escuchar una obra de Bach y dices, bueno, igual no me transmite mucho, pero entiendo lo que está haciendo y valoras lo que intelectualmente o conceptualmente tiene. Una obra de Picasso y dices, vale, no me gusta, pero entiende por qué lo hace. O sea, están las dos verdades. Entonces, al final, lo mejor es que te guste de todo y entiendas de todo. Sí, el eclecticismo es muy bueno. Y además, yo creo también para nosotros es un poco... Es decir, si ahora te viene, por ejemplo, un director y te dice, oye, tío, quiero hacer un rollo de cine negro en plan años 50, tal cual, y que tú lo tengas, sabes, que tú sepas hablar ese idioma, que no sea, no, no, yo es que solamente quiero hacer, yo qué sé, pues, yo es que hago mucho sound design, ¿no? Y dices, ya, tío, pero es que yo quiero que... Y dices, no, tío, pero vamos a hacer sound design, ¿no? Y dices, sí, cago en la puta. En ese sentido, yo creo que mi mejor arma es la intuición. Que hay un ilustrador que se llama Juan José, que tiene un libro muy bonito que es un repaso de la historia del arte que habla sobre la intuición y el resumen es algo así como, la intuición es aquello que sabes, pero no sabes qué sabes. Sí, eso lo he comentado varias veces, sí. Entonces, escuchas muchas cosas y aunque no sepas decir, mira, exactamente esto es porque o sea, no sé qué armonía o tal, pero bueno, tocas y va saliendo, o sea, no sabes muy bien lo que estás haciendo, pero vas consiguiendo lo que quieres saber. Y si eso le añades reconocimiento técnico, pues ya. Sí, es como yo creo, a ver, realmente es un lenguaje, ¿vale? Y tiene como muchos dialectos. Entonces, lo que es muy interesante es que tú escuches todo. Es como si vas por España, imagínate, hablas castellano, te vas a Andalucía y escuchas castellano pero lo escuchas de una forma concreta, ¿no? Sí, por ejemplo, pues en Galicia te están hablando en castellano pero notas el acentillo, ¿eh? En Cataluña cuando te hablan castellano notas el acentillo. Entonces, ese tipo de incluso expresiones y cosas, ¿no? Aquí dentro de la propia Andalucía no es lo mismo Córdoba que Málaga que Cádiz. Es decir, cada sitio es que te hablan de una forma, tiene un acento. Entonces, yo creo que musicalmente sucede esto también. Y es lo que tú dices, aunque no sepas qué es exactamente la cosa en sí pero como la has escuchado, la tienes dentro y la puedes como mimetizar, ¿no? Cuando estás buscando, a lo mejor no racionalizas, pero estás en una escena de miedo o algo y te vas a un lenguaje atonal tú solo. Sin que, ¿sabes? Que no dices, ah, vale, esto es música, voy a usar atonal. No, no lo haces así, pero sucede, que es lo importante al final, ¿no? El director lo que quiere es que la obra esté ahí, no que tú se la racionalices y que le expliques. Y eso, ¿no? O sea, yo no digo, voy a hacer una obra dodecafónica. No, voy poniendo notas intuitivamente. Claramente no cumple más las normas del dodecafonismo, pero el resultado que yo estaba buscando ya está ahí. Entonces, hostia, que hay una serie dodecafónica, ¿no? Hostia, ¿qué he hecho, no? Eso pasa. En ese sentido no sepulista, o sea... No, claro que no, tío. Serlo es estúpido. Es decir, cuando estás estudiando en plan foco, ¿sabes? O sea, si tú estás en un lenguaje, yo qué sé, un lenguaje barroco y escribiendo una fuga en plan lenguaje barroco, pues sí, vale, hazlo con lenguaje barroco. Pero cuando estás en época, o sea, cuando estás en romanticismo o cuando estás ya en este neoclasicismo o posromanticismo que viene luego en Hollywood y demás, tío, ahí ya no tiene sentido. Que conocer las normas está muy bien para luego romperlas, ¿sabes? Entonces, tampoco creo en la rotura sistemática, pero hombre, que ser inquieto, como tú estás contando, que oye, que yo escucho rock, pero que escucho folk, pero que escucho bandas sonoras, pero que me voy también a un concierto Pink Floyd, ¿sabes? Esto yo creo que es un caldo cultivo súper bueno, ¿no? Para ti, es decir, te pone a ir viendo a tope. Sí, que además que es algo que no es que haya buscado, que es natural, vamos. Yo creo que de alguna manera, casi todos los, bueno, no sé, pero casi todos los músicos que tengan curiosidad por la música, bueno, igual estoy diciendo mucho, pero los músicos que tengo alrededor sí que son bastante... Curiosos. Sí, o sea, que es una especie de la curiosidad de la vida en general te lleva a la música, pero esa misma curiosidad te lleva a diferentes estilos de música, diferentes formaciones, diferentes estilos. Claro. Yo creo que... Sí, no, es totalmente eso, tío, es totalmente eso. Bueno, y ya llegas y dices, pues voy a empezar con el audiovisual, ¿no? Has dicho que también has hecho cosas de publicidad, ¿has hecho tele y eso también? Hice una sintonía para un programa a la tele, no he hecho series todavía, ya llegará el momento. Sí, seguro, porque macho, no paras, tío. Vale, una cosa muy importante que preguntan mucho y que siempre os pregunto, ¿vale? Las respuestas siempre son más o menos las mismas, pero que es una cosa que tengo que preguntar, ¿no? Bueno, la gente pregunta mucho a la hora de decir, vale, yo estoy trabajando mis skills, ya hago, o sea, ya hago melodías, digamos, razonablemente buenas, puedo defenderme con orquestación, es decir, hago cosas que suenan medianamente bien, ¿vale? Que ya no me van a tirar a la cara si costamos a poner, pero ¿cómo buscar trabajo? Es decir, como la gente se atasca mucho con esto, ¿no? Es decir, ¿cómo busco...? Porque dice, no, pues empiezas con cortos, eso está claro, ¿no? Dice, vale, pero ¿dónde me voy yo a buscar al señor que me vaya a dar un corto? Y yo muchas veces digo, mira, no sé, a ver, yo he ido a alguna feria, no todo lo que quería, porque hasta hace unos meses tenía que compaginar la música con otras cosas, y la verdad que me he perdido muchas ferias y muchas cosas por eso, pero es cierto que, bueno, haces contactos, tal cual, pero sí que veo que todos más o menos decís eso, no, pues ir aquí, ir allá, pero yo como tú eres este, además esa parte ellos aún no la han visto, ahora hablaremos de ella, como eres más organizado, digo, a lo mejor tú tienes como un pequeño tour que te haces todos los años, o yo qué sé, ¿sabes? No, pero, mira, una cosa que hice por interés en la materia y por interés de conocer gente fue apuntarme a un curso de escritura de guiones. Vale, muchas gracias. Entonces, durante los años, tuve una escuela de cine de agnóstico, que es La Rochene, que por ahí han pasado muchos de los cineastas vascos, y entonces, durante esos dos años, estuve aprendiendo cómo se escriben guiones porque es la base del cine. Correcto. Y ahí conocí gente, por ejemplo. Claro. Es una manera un poco costosa en el sentido de que yo iba encantado y tenía un doble objetivo, que era aprender a escribir guiones y a hacer contactos. Claro. Entonces, esa fue para mí una de las técnicas. Luego puede ser que tengas amigos músicos que por lo que sea no puedan y te pasen a ti los trabajos de ese tipo. Sí, claro. Que eso también puede ser. ¿Has hecho algo con alguien? Porque también las colaboraciones... Ahora, mira, hace poquito han hecho una colaboración... ¿Quién ha sido, Toni? Josué Vergara y Javier. Javier Quilis. Han hecho una colaboración. Creo que ha sido un... Sí, algo leído. Y lo han hecho los dos y tal. Y la verdad que muy bien, tío. Hace un montón de años con Fernando Velázquez que nos conocimos en Úbeda. Vale. Entonces empezamos a hacer un corto juntos. Al final luego este hombre como está tan hiper mega ocupado pues bueno, lo termine yo. Pero sí que empezamos a trabajarlo juntos. Pero luego no... No he hecho más colaboraciones pero bueno, porque no ha salido tampoco. Sí, mola. Mola. Yo creo que es bueno, tío. Hicimos otro intento con Aris Villodas para un corto porque luego al final no salió. El corto. No era música. El corto no salió y se quedó a medias. Bueno, además estaba bien porque era como dos personajes y cada uno podía tener su música entonces dijimos ah, vale, lo repartimos así y tal y ploco. Eso lo hicieron en el Dark Knight que Zimmer se encargaba de Batman y tal y supuestamente Newton Howard se encargaba de Harvey Dent. Lo que pasa que hay momentos en los que estás escuchando cuerda y tal que si tienes escuchado a Howard dices esto no... Esta orquestación no es de Zimmer bueno, de los orquestados de Zimmer esta orquestación es Howard a muerte. ¿Sabes? Es muy a hierro, ¿no? Sí, sí. En ese disco se distingue muy bien está bien ese disco se distingue muy bien cuando es James Newton Howard y cuando es Hans Zimmer lo notas luego hay otros discos como el de los cuatro fantásticos que es más difícil de notar si es Beltrami o Philip Glass o es un mix o Beltrami y Milton y Philip Glass vas a ver pero bueno colaboraciones no me han tocado todavía pero estoy abierto vamos no es que sea quien no quiera colaborar sino bueno ha surgido así Qué guay tío bueno y para hacer este cantidad de trabajo cuando se metan en tu web y vean que el volumen de trabajo que tienes es bastante grande te tienes que organizar muy 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 bien pero tú me cuentas por teléfono cuando hablamos otro día que eras un tío súper organizado pero tenías todo súper medido yo me quedé impresionado y otra cosa que me llamó la atención que ahora quiero que lo hablemos también es que me decías pues claro normalmente casi todos los que hemos pasado por aquí a ver por ejemplo Iván Palomares no porque él cuando escribe escribe directamente porque va a tocar la orquesta pero los que trabajamos con virtual normalmente tocamos todos las o sea tocamos en el dato a las pistas y tú me contabas que tú lo escribías y que luego le metías las curvas y tal digo hostia es justo al revés me interesa mucho esto porque así los chavales no escuchan siempre lo mismo sino que dicen coño el Josefa este es distinto es diferente dar uno bueno a ver vamos por orden vale no creo que te dijera que soy súper ordenado porque soy muy perfeccionista y no me considero que sea muy ordenado pero bueno yo te cuento cómo ordeno yo mi trabajo y creo que puede ser una buena manera y luego te cuento lo de lo del eso es vale en orden entonces yo desde que empecé enseguida me di cuenta que de alguna manera tenía que medir el esfuerzo que le dedicaba a las diferentes tareas que implican hacer una banda sonora vale ¿por qué? porque la próxima vez que me decían oye ¿cuánto vas a tardar en hacer esto? yo decía pues no lo sé ¿cómo puede ser esto? no, no tengo que saberlo entonces desde que me di cuenta de esto utilizo un programa un time tracker que hay un montón da igual que sea uno u otro que lo que tengo es divididas las tareas porque una banda sonora no suelo componer también tiene implicaciones técnicas tienes que pegarte con el ordenador para que esté bien para que vaya rápido y si instalas esto tiene un montón de trabajo de gestión gestión que es hablar por teléfono con el director escribir e-mails ir al estudio para hablar con el director con la productora lo que sea o sea todo eso es parte del trabajo de la banda sonora preparar las partiduras también puede ser buscar referencias antes de empezar a componer también es otro otro trabajo entonces lo que hago es mido el tiempo que dedico a cada una de estas tareas por cada proyecto vale y lo voy guardando en Excel entonces voy sacando medias digo vale este corto si tenía 10 minutos de música y yo le he dedicado no sé cuántas horas el resultado es que por cada hora por cada minuto de música me ha costado tantas horas vale entonces claro esto alguno dirá no es que no es lo mismo que hagas una banda sonora con un ucalele que con una orquesta efectivamente entonces pero la próxima vez que te piden para una orquesta ya tienes una referencia ya una referencia es una referencia claro eso es entonces lo que hago es igual os enseño voy a voy a intentar enseñaros en si si compartes la pantalla lo pueden lo pueden ver a ver hay un tío feo ahí con gafas que no sé quién es ese soy yo no era yo era yo vaya lo tenías por ahí no vale ya sé dónde están perdón no pasa nada esto lo corto y ya sale directo pum vale textos vale lo estáis viendo ¿no? sí o lo veréis vale esto entonces cuando cuando haces una banda sonora siempre tienes que tener que 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 tracks va a haber en esa banda sonora vale los cues vale esto los cues veis el cues ¿no? ahora ahora sí vale luego lo podemos hablar mejor en el cues puedes meter marcadores de diferentes tipos tienes marcadores de rango y marcadores puntuales vale si pones marcadores de rango esto lo puedes exportar a pistas seleccionadas se exporta un xml vale que te guarda toda la información vale entonces tengo por aquí una pestaña que meto aquí los marcadores vale ya me sacan los tiempos y ya tengo los tiempos de donde empieza donde termina cuanto dura entonces puedes organizar este excel o sea estas columnas de tal manera que ya tienes todas las pistas con su nombre cuando entra cuando sale cuanto tiempo ocupa vale entonces esto es un poco rollo yo os lo cuento rápidamente no no es muy interesante tío porque del sistema de organización hasta ahora no habíamos visto nada bueno lo que hago es esto luego lo personalizo por cada proyecto porque cada uno es diferente pero la idea general es que si tú pones cuántas horas de trabajo son por minuto que pueden ser 8 10 6 10 o sea lo que sea por cada uno cuántas horas estás dispuesto a trabajar al día esto también depende de cada uno y luego eliges tipo de semana que son diferentes tipos de semana si trabajas solo 5 días si trabajas 6 días si el día que trabajas es el domingo el sábado tal bueno montas todo esto de tal manera que como tú sabes cuántos minutos de música son por cada pista si puedes saber cuántos esfuerzos de días te suponen esto me va a costar 2 días me va a costar 1 me va a costar 3 vale entonces lo que puedes hacer son estimar fechas vale entonces te dices vale si esto te cuesta 2 empiezas a trabajar el 1 de enero pues te va a costar 2 pues el 3 de enero tendrás esto hecho así y también una columna donde yo sea en total que tengo que hacer 52 minutos entonces hay una columna en la que va bajando poco a poco ¿ves? eso quiere decir que a medida que voy haciendo música esta columna va reduciendo de cantidad vale todo este pitote ¿para qué? todo este pitote lo importante es esto que puedes sacar una gráfica diciendo empiezo tal día tendría que terminar el día 1 de agosto si y luego voy metiendo las horas de verdad hoy he hecho 2 minutos o sea empiezo por 52 pues he hecho 2 minutos ahora estoy en 50 me faltan 50 mañana hago 5 minutos me falta tanto entonces aquí voy viendo cuánto de bien o de mal voy con respecto al plano original vale y esto al final es una manera de auto presionarse y auto organizarse en vez de decir bueno ya iré haciendo ya veré ya atascado claro si esto empieza a juntarse aquí como aquí en este bueno no sé si son datos reales yo creo que está movido esto pero bueno para que os hagáis una idea si esto empieza a subirse y se empieza a juntar aquí y dices ostras aquí voy mal el asunto que es si vas a hacer un corto y lo puedes arreglar una semana todo este pitote no tiene sentido si tienes que hacer un trabajo largo te tienes que organizar de tal manera que vayas viendo si vas bien vas mal si te vas a pillar los dedos si si es muy gráfico es muy visual lo que veo es que es súper visual si eso es y también esto te sirve para decir vale si meto 10 horas al día 8 horas al día y trabajo durante un mes llego o no llego vale al revés si que puedes hacer como la simulación como si fuese un business intelligence puedes hacer una simulación bueno tanto como intelligence no pero sabes lo que te quiero decir que puedes hacer una simulación es decir con 8 al día me sale tanto y lo ves que lo ves gráficamente que decir aquí tengo poco sitio aquí sobra claro además si luego pones aquí los días festivos o que tienes un cumpleaños de no sé qué no puedes fallar o lo que sea estos días te los puedes te los puedes tener en cuenta la hoja de Excel de tal manera que y otra de las cosas que se puede hacer con esto es calcular cuántas horas de grabación necesitas o sea tienes 52 minutos si lo vas a grabar todo de un tirón si lo vas a grabar por separado cuerdas y te estamos hablando de grabar ya con orquesta ¿no? pues sí con orquesta o con otro instrumento vale más o menos la media es que por cada hora de grabación consigues grabar 5 minutos joder macho esta es más o menos la media que se acepta o sea te pasas una hora grabando consigues grabar 5 minutos si vas más rápido puedes grabar 7 si vas lento grabas 3 pero no puedes pretender en una hora de grabación grabar media hora de música no claro entonces hay que tener esto en cuenta también para organizar cuántas sesiones de grabación requiere dices ah es que tengo una hora de música vale estamos hablando de grabar mezclar y masterizar o solo grabar solo grabar luego aparte de masterizar y demás entonces claro si es un proyecto que vas a hacer en MIDI esto no tiene sentido pero si es un proyecto que vas a grabar con orquesta con músicos con lo que sea luego tienes que calcular en cuántas sesiones vas a poder grabarlo claro esto va a hacerlo bien la otra vez que te digan tienes un mes y tienes dos días para grabar o un día bueno pues entonces haces lo que puedes y ya está o sea que tampoco hay que ser tan a mí esto lo que me sirve es me acuerdo una vez por ejemplo para lo del cano estaba atascado con una secuencia y dije voy a hacerlo bien y dije no Joseba no puedes hacerlo bien o sea tienes que terminar para el 3 de agosto para terminar el 3 de agosto tienes que hacer no sé cuántos minutos al día no puedes atascarte con esto claro y sobre todo si no es importante o sea si es una secuencia súper importante sí pero si no así está suficientemente bien siguiente porque si te atascas aquí no porque cuando haces eso no prefieres a lo mejor saltar a otro cue de un carácter distinto o algo como para oxigenarte desatascarte o cuando ya te ves el en cue lo tienes que acabar lo que hago es organizo normalmente me gusta organizar las bandas sonoras si puedo por lo menos por temas o sea que no sea atacar secuencia por secuencia sino que haya una estructura temática un guión musical pero no eres organizado es decir es broma no eres organizado no tú una marcha así por por encimilla nada más por encimilla no pero que se porté vamos a estar el tiempo con los días festivos y tengo un cumplea no pero yo los he organizado yo los he organizado me dicen santa macho bueno joder tío yo me pongo una enfermedad de esos tío y me da la cagadera tío joder tío yo como mucho sí que llevo un control de decir vale he hecho tanto he estado tanto tiempo y además si me paro de tomar un café lo que sea pues paro quiero decir para el contador pero tanto tanto y hasta ahí pero tío eso la NASA y eso que bueno esto era el excel del cano y eso que tuve bastante tiempo antes para preparar pero una vez que me puse en marcha no había tanto tiempo y tú tienes que pensar que el día de la grabación va a haber 70 tíos esperándote ya claro y no lo puedes decir oye perdonad que no he terminado de hacer o sea no hay manera y si quieres tener una vida mínimamente saludable de trabajar de descansar de dormir de estar con la familia de estar con los amigos o sea mucho mucho estás pidiendo tú ya mucho estás pidiendo tú ya que sí no está claro está claro hay épocas que son un desastre y no es recomendable no es recomendable esto por cierto para el que no lo haya leído lo explicará también bastante bien el libro de Richard Bellis lo veis ¿lo veis? sí de Merchifil Composer ¿vale? ese entonces explica cuestiones muy prácticas de no llega a explicarte el Excel pero sí que te explica algunas cosas por ejemplo dedícale mucho tiempo a definir bien los temas bueno mucho dedícale tiempo a definir bien los temas una vez que los temas definidos y aprobados con el director productor o lo que sea luego ya empieza a rellenar todos los huecos el rollo machaca sí 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 a orquestos a orquestos pero los temas bien definidos los temas sus variaciones sus distintas claro eso es entonces yo le dedico tiempo a eso pero una vez que está eso luego lo que dices tú ¿no prefieres pasar a otra pista? no hoy hoy termino esto pam 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 termino eso normalmente luego no sé si no se ve bien sí hay una de no ser organizado una de no ser organizado con sus postes y tal básicamente un desastre vamos hay 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 tres columnas una de ellas son las cosas por hacer la otra es cosas que estoy haciendo y la otra es cosas terminadas vale esto es del mundo ingenieril entonces al principio de la semana me organizo esta tabla vale entonces en esa tabla tienes que poner etiquetas diciendo hoy voy a hacer la música del asalto al barco vale que como dura no sé cuántos minutos yo sé que me va a llevar 8 horas 4 horas claro porque has calculado digamos que esa media esa media está viva es decir tú cada vez que acabas un proyecto recalculas sí claro es un poco yo lo más parecido a eso que hago lo más parecido a eso no tiene que ver con la música es con el canal mío de youtube yo controlo digamos lo hago cada a lo mejor cada dos meses controlo las visualizaciones que hay todas las semanas las visualizaciones que hay todos los días y entonces veo a ver qué días normalmente son más fuertes para saber los días que tienes que subir el vídeo además esto es una cosa que para mí puede ser el lunes y para ti puede ser el jueves entonces tienes que verlo pero también puede cambiar la tendencia de repente la tendencia puede ser que el lunes es un día malo y de pronto pues tienes más suscriptores y a lo mejor sus suscriptores su día libre es el lunes y de pronto pues el lunes te sube ¿sabes? entonces eso es lo más precioso a reajustar una media que hago yo pero claro tú continuamente dices vale esto me suele costar tantos minutos de música me cuesta tanto tiempo pero cuando lo terminas terminas un proyecto nuevo los datos que arroja ese proyecto los vuelves a pasar por esa matriz para recalcular tu media ¿no? vale, vale si te tienes súper medido todo el tiempo tu rendimiento también es cierto que a medida que vas cogiendo experiencia vas haciendo las cosas más rápido claro entonces bueno esto es una manera al final es una manera de auto no sé si la palabra sería auto obligarse a auto sí para que no sea bueno ya iré haciendo ya iré haciendo porque claro si al final tienes que meter 200 horas y dices tengo una semana pues no te cuadra porque aunque no duermas no tienes 200 horas exacto si no lo que sé y hay trabajos que por mucho que digas no es que lo voy a hacer más rápido joder más rápido no puedes no puedes hay cosas que no puedes si quieres hacerlo mínimamente bien claro entonces este es el método que uso y hay veces que funciona mejor otras veces que funciona peor bueno pero te da pero te da una guía sobre la que con esto los tiempos esta conciencia de tiempos Joseba me está recordando un poco te acuerdas la típica historia cuando Ang Lee llamó a a Elfman para lo de Hulk porque lo que había no le gustaba y tal y Elfman lo sentó y le dijo vamos a ver me has llamado super tarde esto yo puedo hacer algo que medio salve el culo pero esto no va a ser mi mejor obra y tú tú lo tienes que saber es decir como diciéndole pero no porque yo no quiera sino porque esto de hecho hay momentos en esa banda sonora que si tienes muy escuchado a Elfman te das cuenta de la intención que él tiene pero está medio desnudo es decir es el boceto es como si tú me haces un sketch de mira Tony tres líneas la línea melódica la contramelodía y el bajo a la rellena melo y orquesta melo y yo te meto ahí todo guay para aquí los acentitos pero si no hay tiempo para hacer eso se quedan tus tres líneas pelas y suena eso esto está pelado pues esto está pelado porque no hay tiempo entonces claro este tipo de cosas creo que te pueden ayudar a evitar estas situaciones hasta saber cuando estás dentro de lo viable y cuando estás dentro de lo imposible y decir bueno tíos aquí hay que cambiar algo aligerar joder que bien claro y en ese sentido o cuentas con otro compositor para que te eche una mano o decides le dices a compositor mira pues vamos a hacer dos temas y los reutilizamos aquí y aquí y aquí claro que esa es otra esto me sirvió para calcular porque por ejemplo la del cano ya estaba estipulado cuánto tiempo teníamos para grabar hostia vale entonces por temas de presupuesto y así el máximo es este entonces con eso lo que hice también fue ver calculo cuántas sesiones me salían y con eso calculaba también cuánto había que aligerar entonces en la banda sonora hay partes que están reutilizadas están reutilizadas con sentido sí sí claro sí sí pero que no hay tiempo para grabarlo todo eso es entonces como no hay tiempo para grabarlo todo qué podemos reutilizar qué tiene sentido reutilizar cómo lo podemos hacer entonces también tengo una casilla que pone aquí reutilizamos 20 segundos de aquí reutilizamos tantos de aquí reutilizamos tantos entonces al total le quito lo que podemos reutilizar y entonces sé el tiempo real que que tenemos que grabar que es curioso este tipo de cosas yo me estoy imaginando tú llamando a un compositor oye tío mira que es que voy un poquito tarde me puedes echar una mano hostia Yuseva claro que sí tío pero escúchame una cosita me tienes que rellenar un Excel no tío llama a otro tío llama a otro tú te imaginas rellíname este Excel tío ¿cómo? no pero no el Excel lo relleno yo el director no se entera de esto vale 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 ahora sí porque si ve la entrevista ¿no? estas son cosas mías que yo necesito para organizarme no no pero está curioso tío porque todos más o menos sabes pues a ver tu sistema los tiempos más o menos ¿no? muy así a lo mejor a ver a lo mejor tienen estos tipos de calendarios y no han hablado de ello porque parecía a veces o sea aburrido ¿no? pero realmente me parece súper interesante tío porque es un sistema de organización y realmente tiene una lógica detrás para calcular que es súper o sea las matemáticas no se casan con nadie son lo que son es decir si tú para dos minutos tardas tanto para dos minutos tardas tanto y si te están pidiendo 60 minutos pues tienes que decir mira pues yo para X minutos suelo tardar tanto que puede haber una a ver puede haber diferencias pero no creo que vaya a haber una aberración estadística ¿sabes? que de repente vas a ahí pequeña y si encima la vas reajustando macho está perfecto claro y hay otra cosa importante ¿cuánto vas a cobrar por ese trabajo? nada claro ¿a cuánto te sale la hora? claro necesito una banda sonora de 50 minutos sinfónico y tal vale entonces tú calculas a mí me va a costar tantas horas por lo menos porque aquí ya empezamos si se debería pagar las horas o se debería pagar el valor artístico que ofrece la obra pero por lo menos tú vas a saber cuántas horas vas a meter y cuánto vas a cobrar vas a saber si te cuadra ¿no? claro porque si te salen no sé cuántos euros por hora y dices ¿esto qué es? bueno sale bien son las dos y si alguien te llama y dice ¿puedes hacer esto para no sé qué fecha? bueno no sé cuántos minutos son y ya claro y así hablado parece que estamos hablando de carne ¿no? al peso no, no, no pero hay que concretar mucho tío aparte lo artístico siempre digo que es peligroso Joseba porque sabes el rollo este que se supone que como artista no sé yo la última este programa ha surgido a veces hablando con índice y tal y yo la última vez que alguien me dijo no bueno pero mira no hay pasta pero bueno pero exposición no sé qué no sé cómo se me hincharon un poquillo los huevos tío porque tengo un pronto un poco jodido y le dije mira tío ¿sabes lo que pasa? que tengo una niña de 5 años tío y es que la última vez que le di exposición tío de comer no lo quiso tío se lo dejó todo en el plato macho tiene una manía más fea de comer todos los días y la jodida cajera que yo es que creo que me tiene manía tío no me deja pagar con exposición tío me pide dinero tronco entonces te voy a tener que cobrar dinero ¿sabes? es que ya tío yo creo que lo bueno imagino que a ti ya no te pasará porque al principio siempre pasa pero cuando ya tienes unos proyectos en la espalda la gente a lo mejor un poquito de vergüenza torera ya no se te acerca a decirte eh tío trabaja gratis para mí que esto va a ser el apoyo y dices ya tío pero es que yo tengo que es que mi nevera la tengo que llenar ¿sabes lo que te digo? es decir es un y es una es una es una historia esto entonces yo el artístico siempre lo evito yo prefiero que es decir como compositor casi prefiero la frialdad decir no mira esto es un mercado yo soy un abogado que va a defender tu película en el mercado y para defenderla le voy a dar una buena defensa que es una buena banda sonora que va a ser original que va a ser es decir prefiero enfocarlo así que con el rollo artístico porque con el rollo artístico muchas veces hay mamoneo y no lo entiendo muchas veces depende de quien venga lo puedo entender o no si viene un empresario de estos pues lo entiendo pero cuando te viene de alguien que supuestamente también está en una disciplina artística tío y que también quiere cobrar por su trabajo y que también pues pues no acabo de entender esta falta de respeto o lo típico que es tú sabes que los músicos nos dejan siempre para el final eso hay un compositor que lo dijo se llama Daniel James dijo oye si hay pasta para efectos especiales hay pasta para la música punto y pelota y yo desde entonces dije Daniel tío lo has clavado cuando te vea te regalo un arroz y te doy un besito en la frente tío porque es que lo clavo lo clavo es así sí sí pero eso es pero por lo menos con esto sabes cuánto te pueden costar las cosas para saber si te están creando o no y voy a cada uno decide cada uno decide también si le interesa por algún motivo trabajar más barato gratis más caro ahí soy ya sí eso es cada uno por supuesto pero es son temas personales claro es la industria la que la que tenemos que intentar que eso no cuela la industria es decir que haya cosas aisladas bueno pero si se cuela la industria estamos jodidos también acabo de hacer un corto gratis pero es con un director con el que suelo trabajar habitualmente claro sí pero los cortos es muy habitual es decir los cortos incluso en las escuelas de cine tú conoces a un coleguilla que va a hacer joder ahora mismo tengo unos amigos que están haciendo un corto y tal de hecho ahora han conseguido una productora están mirando Cicrofonding y tal porque creo que las productoras les impone un poco el compositor y tal cual pero si a mí me dijese en toni tío es mi amigo de toda la vida comprendes igual no le cobras sin dinero oye pues mira vale pero cuando cojas un largo lo hago yo yo que sé cualquier cosa eso es normal pero que yo creo que está guay que nazca en nosotros sabes es decir que seas tú el que diga venga tío me voy a enrollar con esto no el que te vengan por delante diciéndote joseba tío enróllate no joseba que no me cubres tío y dices cabrón pero bueno eso es un tema ya cada uno que lo haga como quiera tío vale en qué registro te sientes más cómodo trabajando es decir haces cosas más sinfónicas más electrónicas más tal pero cuál es lo que tú dices hostia aquí estoy yo aquí estoy yo bien esto es mi rollo un poco en todas sí es que estoy pensando es que cada vez que empiezo un proyecto me suelo sentir un poco incómodo a medida que va pasando a medida que va pasando me siento cómodo y luego pienso que en el sitio donde más cómodo estoy es en el proyecto anterior pero eso como es ese proceso tío a ver o sea detalles por ejemplo la del cano de música sinfónica que yo no tenía mucha experiencia en eso pues había hecho cosas pequeñitas no de nada tan corto entonces al principio era incómodo pero a medida que le vas cogiendo el truco y dices joder qué qué guay qué cómodo estoy y ahora voy a pasar a un proyecto que va a ser de electrónica prácticamente y dices joder con lo cómodo que estaba yo ahí sí claro pero bueno vas moviendo dices salte de tu zona de confort y dices no no yo no me saco yo la muevo oiga yo la muevo señora yo la tengo en la electrónica ahora la tengo en el rock ahora me voy a los sinfónicos y vas ahí moviéndote ¿no? algo así o sea he aprendido a fiarme mucho de mi intuición y por ahora me ha fallado no no es que es muy bien tío la confianza de que vale esta no es mi zona habitual pero sé que algo haré suficientemente bueno no será la leche pero será suficientemente bueno para el proyecto entonces digamos que en ese cambio suelo estar incómodo pero luego una vez que estoy en marcha esa es mi zona cómoda digamos sí 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 perfecto muy bien y luego y esto que me contaste que me dejaste un poco mosca lo de trabajar directamente con el score y luego meter las curvas se me ocurra en el lado directamente esto como como o sea como sale esto como se te ocurre aquí pues hazlo así lo primero lo primero es que me molesta mucho cuando haya muchas líneas MIDI y no están ordenadas bueno pero no es ordenado ¿no? o sea es una cosa que no le he inventado yo que ha sido un eh señores me lo he inventado yo no es ordenado le molesta mucho que hace muchas líneas MIDI y no están ordenadas pero él en absoluto es una persona ordenada o sea no estamos aquí con un toque leve ni nada o sea no no que va a pasar nada muy bien cuéntame más Joseba cuéntame más te digo porque las veces que he intentado grabar por ejemplo piano con claqueta pero no siendo muy estricto porque tampoco no soy no soy muy buen intérprete entonces cada vez que he empezado a grabar así luego he tenido que empezar a mover porque no cuadraban con los otros instrumentos vale y mierda hombre y termino moviendo todos a mano claro entonces el piano y alguna cosa así sí que las grabo tocando pero el resto lo que tengo es esto es un lápiz de una tableta Wacom ah muy bien tío y no no o sea tengo un ratón aquí pero no lo uso casi es por si acaso entonces todo lo hago con el lápiz y es mucho más rápido que utilizar el ratón entonces lo que hago es escribir las notas pero las escribo siempre cuantizadas y siempre en su sitio pero con Sibelius y todo esto o algún programa especial porque yo la verdad que tengo un ratón o sea tengo un un agua como yo también pero nunca me ha dado por ver cómo anda en el Sibelius tío yo lo uso para todo o sea hasta para el Word o hasta para navegar o sea lo uso para todo y le coges el truco y ya está luego no me quiero separar de esto bueno sí para irme a dormir y así pero para utilizarlo o sea uso esto y entonces me gusta que esté todo súper limpio Javier Kili si lo está escuchando me dirá por Dios me acuerdo una charla que dio él cómo hay que tocar siempre para que quede natural y tal ahí me pasa también es cierto que tocando pues le puedes dar más naturalidad y demás pero yo prefiero que sea cómodo para mí para trabajar que me resulte fácil de ver que lo pueda pasar a partitura en un momento dado no solo en el en el editor de MIDI sino en partitura que lo pueda ver bien porque si si escribes la nota es así lo pasas a partitura y no se entiende nada si tienes que cortar una pista y tienes que moverte de un sitio para otro y tienes notas largas entonces intento evitar todo esto es cierto que es diferente si es para luego grabarlo claro o si es algo final si es algo final entonces si puedo hacer alguna cosilla más hacer a ver si es para grabarlo directamente yo lo haría en Sibelius te quiero decir porque está perfecto perfecto o sea si es para grabar pero si si lo hago lo hago todo en Cubase luego después de eso Cubase a Sibelius o lo que sea y termino de hacer las cosas ahí claro pero la exportación para hacerlo bien tiene que estar todo lo limpio todo lo limpio posible entonces si yo tengo volviendo al ejemplo del cano si tengo 60 minutos de música sinfónica vale y eso no está limpio y tengo que limpiar eso una movida cuantas horas seguro que lo has calculado cuantas horas limpiar eso eso es una putada no lo calculo porque no lo suelo hacer pero en otro vídeo de este del de Guy el de Think Space for Education vale si conozco al hombre este muy bueno si es muy bueno ellos calcularon que hacía falta como una hora de trabajo por cada minuto de música para ordenar limpiar el MIDI joder claro tampoco es lo mismo que sea un piano o que sea una obra sinfónica entera con todos los instrumentos claro pero calcularon una hora pues tú imagínate si tienes 60 minutos de música sinfónica que tienes que limpiar tienes que dedicarle 60 horas a limpiar madre mía entonces dices bien si no tienes otra cosa que hacer bien pero si tienes que llegar para una fecha y tienes otras mil batallas en la cabeza yo prefiero escribirlo todo con esto tenerlo todo limpio desde el principio vale que vale que me pierdo sutilezas del legato que pierdo la expresión que las curvas no son tan naturales tal pero me compensa a hacerlo de la otra manera vale pero el soft de notación que usas ¿cuál es? ¿el propio Cubase? el de notación no Sibelius pero Sibelius con el lápiz este? sí, sí todo o sea que te pones con la mano izquierda te pones en el numérico y vas cambiando las notas negra, corcheada y vas pinchando toc, toc, toc hostia que curioso lo voy a probar que no se diga yo lo voy a probar tío ya te contaré pero hago todo con esto ya te digo navego todo es con esto vale y te acostumbras y ya está o sea a mí me resulta como de hecho intento hacer esto mismo con el ratón y me parece no a ver yo en el ordenador grande tengo también la Wacom no tengo ratón yo también navego todo con esto lo que pasa que el Sibelius se da a casa idea que como yo tengo el piano lo que yo hago es que lo hago con es decir yo pongo la mano derecha en los botoncicos y voy tocando y conforme voy tocando voy cambiando entonces lo hago con teclado teclado en los 88 teclas pero no me había dado por ponerme con la Wacom a escribir escribir si me va para escribir tengo ahí una A3 que me hice yo que me encanta escribir en A3 me gusta escribir en grande y por ejemplo los temas de una banda sonora que estoy haciendo para una novela y tal los tengo todos ahí lo que son los leitmotifs y hago uno le doy la vuelta y lo he roto y no sé qué y voy rellenando a veces estoy aburrido me lo pongo y voy y luego eso ya cuando te pones a tocar pero sí que me gusta tocarlo tío por el rollo de de que la curva a lo mejor aquí sube y baja y luego lo repites a lo mejor en la viola por ejemplo y la curva no te sale igual la entrada no es igual pero es que esto pasa en una orquesta de verdad ¿sabes? entonces le da esta imperfección humana pues claro las máquinas que son tan perfectas tío que como no le metas un pelín de imperfección tú eso suena cuadrado y si luego te lo van a tocar personas pues sí que te van a meter la imperfección pero claro si va a ser tal cual volcado boom por eso has dicho has trabajado con Javier alguna vez porque él sí que se lo mira mucho esto del no pues él se lo mira mucho todo es súper meticuloso en la parte de orquestación de decir hostia voy a ponerme aquí los cuatro voy a ponerme cuatro violines y los voy a abrir así en panorama un poquito para que y siempre que uno tenga un sonido un poquito distinto del otro que no sea la misma librería para porque al final una orquesta es lo que hablábamos en la charla con él ¿no? los violines no son de la misma marca no suenan igual el tío no aprieta igual entonces que esta toda esta humanización ¿no? que es contra lo que contra lo que un poco tenemos que luchar ¿no? contra la frialdad de la máquina aunque en tu caso como tocas instrumentos analógicos si que es verdad o por lo menos yo siempre lo percibo así y toda la gente que se lo comenta me dice que es verdad cuando tú metes un instrumento analógico es decir tú tienes toda la capa de y metes a lo mejor un violín de verdad que venga un violinista y te grabe una toma tío y eso de repente ya está vivo ¿sabes? ya no es tan tan máquina máquina aunque bueno las cosas suenan no sé imagino que habrás visto ya porque veo que piponeas mucho en YouTube y tal imagino que habrás visto ya la BBC los sí sabía que lo ibas a decir ojo eh ojo eh como suena eso hay que verlo eso cuando leí que tenían 33 legatos o lo hacen en automático o yo desde luego me niego a el programa eso es un rollo eso es un rollo claro a mí que sí es que eso 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 es un rollo no sé si has visto yo tengo el Joshua Bell violín que me lo regalaron los de Emberton y pues hice una review de un piano y tal me regalaba el piano y tengo el violín también y a ver es un violín tío que suena del carajo si tú cuando has tocado te pegas luego media hora editando pero claro eso es lo que vamos con tus tiempos pues es media hora más es que grabar este violín así es media hora más de lo que de lo que normalmente sería tío es una movida también es que toda toda la edición come come tiempo por eso entonces hay que ver si te compensa o no y si de verdad lo que consigues te compensa el esfuerzo que requiere que si le dedicas muy tiempo que consigues algo súper bueno pues sí pero tienes ese tiempo no sé yo por ejemplo las maquetas que he hecho para todo lo del cano y otros proyectos son solo de referencia son solo de referencia para el director vale entonces quiero que suenen bien pero tampoco me puedo volver loco o sea lo importante es hacer la música no que la maqueta sea la leche y no te da un poco de miedo ahí depende porque alguna vez te conto anécdotas que le han pasado amigos míos con directores que no te da miedo un poco no sientes como que dependes un poco de la capacidad de la abstracción del director te quiero decir porque tú trabajas por ejemplo con Spielberg y le tocas el tema al piano como se ha visto muchas veces John Williams tocándote metal y él sabe tío o sea él sabes es un tío que se imagina la movida pero yo tengo a mis compositores que les ha pasado de decirle venga enséñame la pieza y tal bueno venga y pones a tocar enseñarle y luego decirle hostia tío y aquí unos violines no quedarían bien y dice vamos a ver si esto que te estoy tocando va luego todo con cuerda tío sabes es decir casos ya extremos bueno pero ahora he tenido suerte que los directores con los que he trabajado tienen la suficiente intuición musical para que entiendan que lo que me pasa es una maqueta y que eso luego va a sonar mejor también es cierto que intento curarme las maquetas que no son nunca sí sí mock-up currado o sea no hago cojo el sinfobia y hago chan 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 el otro día estaba viendo con la nena Carmen Sandiego y de repente hace una movida y digo hostia eso es el sinfobia es que lo tenemos ya clavado yo intento no usarlo por lo que tú dices porque suena a cliché o sea ni sinfobia ni otra librería o sea escribo la maqueta que le paso al directores lo más cercano posible a lo que luego van a tocar vale vale perfecto y bueno todo esto tengo que añadir que tampoco es que sea yo muy virtuoso de la interpretación probablemente si tocara mejor igual me dedicaría más a tocar claro pero cuidado yo tampoco toco muy para allá yo lo que hago es que bajo el tempo es decir hay cosas que las puedo pensar y no las puedo tocar ni de coña me toca bajarle el tempo tocarlo y luego ponerlo a tiempo normal si tuviese que tocar todo lo que pienso a tiempo real que va a ser imposible tendría que estar todo el rato stop play stop play stop play pero bueno para eso están los músicos les tenemos que dar a curro que trabajen un poquito muy bien bueno y esto del cano te las menciona varias veces cuéntanos porque esto es lo último que has hecho si bueno he hecho algún que otro corto de entre medias pero así lo más has podido intercalar y todo con lo de si mientras estaba haciendo el cano hice dos cortos si fue un poco caótico la verdad caótico digo pero que ha sido un proyecto largo el cano quiero decir que ha sido un timing largo porque normalmente sabes que bueno no sé con qué timings estás trabajando tú normalmente que te dan seis semanas cuatro no 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 aquí hubo bastante tiempo al ser animación la animación tiene una ventaja es que el proceso de animación es lento claro y tú puedes empezar a trabajar ya en estadios iniciales donde hay una animática que es una animación entonces puedes empezar a trabajar con eso entonces tienes más tiempo claro no sé o sea no me acuerdo tendría que mirar cuando en el extra en el extra está a las horas lo que no sé es en cuántos días lo repartí bueno no no tuve tuve tiempo ahí no me puedo quejar de ninguna manera con esto lo que sí es cierto es que pasa tiempo entre que lees el guión piensas el guión musical claro piensas ¿qué le pongo? un tema Magallanes y otro Alcano pongo un tema para los juntos hago un tema de la aventura hago un... todas esas cosas hablar con el director darle más vueltas ¿qué debería tener tema? ¿qué no debería tener tema? ese tipo de cosas también llevan su tiempo y que no es o sea hago el guión musical y el próximo día estoy escribiendo sino que es no no que va lleva tiempo mientras estás con otras cosas te lees un guión vas pensando vas escuchando cosas bueno y en este caso si lo vas a grabar con una orquesta real no pero a mí me pasa por ejemplo cuando es un proyecto que son todos porque yo no puedo grabar con una orquesta real ¿vale? es decir ¿qué librerías cojo? yo tengo una y no salgo de ahí sí tengo las sí te enseño no pero quiero decir para proyectos quiero decir que son mockup no para proyectos que luego va a grabar una orquesta sino para proyectos que lo que salga de la caja va a ser directamente lo que va a sonar solo usas una yo es que por ejemplo me encantan las Cinematic Studio String ¿vale? pues a lo mejor las he usado coño pues no tenemos mal gusto yo por ejemplo uso esas pero si las uso en un proyecto en el siguiente proyecto hombre depende si veo que son esas pero a lo mejor necesito algo un poco más tipo las Spitfire o a lo mejor necesito más rollo las Berlin es decir la textura es que sea siempre la misma tío no sé a ti no te da la paranoia que igual es paranoia no no me da la paranoia por dos motivos uno por una cuestión económica porque no puedes tener todo eso no claro por lo menos si son proyectos en los que estás cobrando y así pues no es que te lo gastas todo en librería yo creo que los primeros proyectos nos los gastamos todo en librerías hasta que tú ya tienes una base más o menos medio vamos por lo menos un par de librerías de cuerda un par de librerías de viento es decir un par por lo menos de poder cambiar reforzar por detrás luego estar muy al loro de las ofertas también que hay y todo eso eso es una pero es que tienes que tienes que decidir si quieres estar en esa movida o no si te gusta o no si te lo puedes permitir o no y si quieres o no yo en ese sentido sí que intento simplificar al máximo el tema de librerías y simplificar al máximo el tema de la plantilla o sea yo tengo una plantilla súper yo estoy haciendo ahora una que me animó Javier porque claro mi ordenador tiene 32 gigas solo y él me decía coño pues luego las pistas apagas y las vas encendiendo conforme necesites y dije bueno mira voy a probar ves mi pantalla ¿no? sí sí la veo ahora mismo tengo un equipo con 24 gigas y estoy trabajando con esto pero el asunto es a ver esto también ¿lo ves no? sí sí lo veo vale tengo las cuerdas las Cinematic Strings vale en Brush están las los tiene samples vale en Budwin también vale tiene samples en Case bueno aquí le llamo Case pero meto también más cosas vale entonces hay algunas que son de una librería de percusión que se llama Strike True Strike vale otras que no sé ni de cuáles son de esta es el Isium de sí son Diron son son Diron sí eso es el coro también de ellos vale la percusión es esta que he mencionado más alguna que vienen del Native Instruments y así sí y luego tengo tengo ensembles para para temas de para a la hora de componer para tocar para ver yo cómo va a sonar más o menos esto luego no lo utilizo claro si no yo me pasa igual yo el ensemble lo toco para ver el efecto pero luego por ejemplo si es una cuerda tocas el ensemble ves cómo va pero luego ya haces violín 1 violín 2 viola chelo bajo y tal claro vale entonces luego las pistas van si cogemos cuerdas son violín 1 violín 1 y ya está tengo expression maps metidas que me preparar esta plantilla te costó la vida me pasé dos semanas madre mía solo todos los días haciendo esto a ver dónde están los expression maps aquí entonces me ocurre unas expression más guays para sacarle toda la máxima chicha que pueda a esta librería y ya está tengo una línea violín listo no tengo más no quiero tener más no quiero tener más porque quiero centrarme en la actividad compositiva creativa no quiero estar pendiente de dónde estaba esta pista para el pichicato ya entiendo dónde estaba esta para él y luego me gusta verlo de un tirón o sea yo también trabajo con casewitches yo he visto plantillas de estas que tiene en cada articulación en una pista distinta lo que pasa es que cuando tú en el mapa de expresión cambias la articulación se cambia de pista automático y tal pero eso es un puto follón luego para llevarte eso es un follón tío entonces pues no sé cuántas pistas tengo pero tengo una por instrumento y ya está y no quiero tener más y luego igual tengo algún ensemble o así o sea me arreglo con esto claro y luego lo tengo todo en coloritos ya sé que los verdes son cuerdas maderas metales vale fusión keys que bueno en keys ya se digo que meto guitarras arpas y estas cosas también el coro y ya está y yo intento mantener al mínimo y que si meto aquí tropecientas mil librerías que puede sonar ligeramente mejor de verdad de verdad me compensa el trabajo que me supone aprenderme a manejar todas las librerías hacer los expression maps de todas las librerías tengo mis dudas igual en algún proyecto lo merece y lo puedo hacer pero yo es por el cambio de color sobre todo o sea lo que quiero decir o sea por lo menos tener un par de ellas que tengan caracteres distintos y ahí sí que más o menos pues bueno vas mezclando incluso a veces mezclas luego también yo por ejemplo intento no no es decir quiero que suene ya la forma de tocar la forma de digamos de balancear la dinámica y todo que no tengas que tocar el mezclador y que no tengas que masterizar quiero decir que no tengas que arreglar nada que no digas uuuh estas madres están muy fuertes vamos a bajarlas un poco vamos a comprimir aquí por esto se nos va no no o sea antiguamente yo paso soy súper antiguo tío y lo hablaba con Javier decía oye Javier tío antiguamente ponían a toda la orquesta ahí tío ponían como mucho dos micros así ¿sabes? en plan binaural binaural de la época que digo yo y grababa en la sala tío y la sala sonaba y todo sonaba balanceado y equilibrado entonces si estos cabrones tío hace 80 años podían tío ¿cómo vamos a llegar nosotros aquí ahora y no ser capaces tío y depender de que un señor lo mueva a un father ¿no? da hasta coraje entonces claro no no yo para eso sí que intento a ver no soy un tío purista pero sí que me gusta yo sé que la tecnología es una herramienta cojonuda tío pero también sé que puede llevar un poco como la peli esta de Wall-E no sé si te acuerdas los humanos que iban ya estaban ahí en la silla sentados ahí gordos no se podían mover porque no andaban casi entonces esto nos puede pasar un poco es decir siempre pongo el mismo ejemplo yo entiendo que tú si a lo mejor quieres un efecto estético concreto un estilo concreto digas mira voy a usar autotune porque el autotune se utiliza en este tipo de estilo y le va a dar el rollito eso yo lo veo bien lo que no veo bien es que digas oye voy a poner autotune porque este cabrón no sabe cantar pues si no sabe cantar que se vaya a hacer otra cosa tío pero que no cante mentiras no no yo para eso si que soy super no me no me es decir que que porque si no los skills básicos tío sabes es como como esta movida que tocas hay un hay un como se llama espérate es de native creo que es el session horns pro que cuando tú tocas la línea te lo te hace el voicing vale vale muy bien para escuchar una línea y tal pero oye que los voicings los tienes que saber hacer tú sabes que las armonías las tienes que saber generar tú es que si una cosa a ver sería la diferencia entre la herramienta y la muleta vale a mi cuando es una herramienta me parece de puta madre yo todo lo que me estás contando hasta ahora yo lo veo herramientas pero son herramientas no son muletas tío pero si tienes no mira es que tengo esta movida que le pongo esta melodía y me genera una progresión de acorde y variante dices eh para ahí para y quieto colega o sea ahí ya no sabes es como me gusta que mantengamos los skills fresquitos los skills fresquitos no 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 sé si es una cuestión de skills fresquitos o no pero yo también evito todo ese tipo de herramientas y quiero hacerlo yo pero es más es más para tener más una especie de de control sobre lo que haces claro control creativo tío eh sí 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 eso es de saber lo que está haciendo y lo que está sonando y lo que lo que va a hacer claro tío oye pues que te parece si si te deja la gente preguntillas así aquí en los comentarios tú podrás sacar un ratillo para o si quieres podemos hacer pues a lo mejor dejamos que dejen preguntas y a lo mejor pues dentro de un mes una cosa así si quieres pues podemos hacer un pequeño directillo eh contestándoles o o si quieres pues ir contestando tú en los comments o o como tú quieras vale bueno mira lo del vídeo puede ser buena idea porque no sé yo tú no usas mucho youtube no sé qué decir que no eres un tío ahí activo estás con el día no 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 y aparte eso no prometo responder rápido entonces igual la parte de esto puede ser buena idea hacer un mini vídeo bueno ya veremos vale venga recopilamos recopilamos voy a meterlo en el excel a ver si me cuadra vale oye Joseba que no te quiero no te quiero robar más tiempo tío y yo para mí estamos como al principio de la conversación tú sabes que yo me pego aquí cuatro horas hablando como como si fuesen pero ¿cuánto tiempo llevamos? llevamos una hora ya tío una hora y diez sabes por eso te digo que tampoco quiero que mañana por la valla otra la bate pero quiero decir si tuvieses que ya te digo sabiendo el perfil de la gente que viene al canal que son gente que está componiendo que le gusta hacer es decir que no esto no es un canal de divulgación realmente es un canal más un poquito más especializado aquí se habla pues de modos de escalas pero no en plan de hay una cosa y se llama modos sino oye tío esto es el séptimo modo de la escala menor melódica alterado se usa así así ¿vale? un poquito más más hardcore sabiendo que es gente de un perfil así que quiere currar ¿vale? tú o sea ¿qué consejo les darías? ¿qué consejos les darías? o incluso mira coges una peli o coges un corto coges un libro coges ponedle banda sonora midiendo tiempo no sé ¿qué consideras tú qué sería guay para ellos? es decir que la gente haga en un curso con Pascal hace unos años dijo una cosa que es para hacer bandas sonoras necesitas saber cuatro cosas música saber de cine saber de informática y de business entonces si le dedicas el 100% del tiempo a la música no vas a saber de cine no vas a saber de business y no vas a saber de informática y probablemente aunque sea triste el más importante es la parte del business triste no sé yo he escuchado yo he escuchado en el mundo del cine a compositores decir que los trabajos no se te dan por lo bueno que seas sentado al piano sino por lo bueno que seas en the room en la sala de reuniones muchas veces yo lo que no acabo de entender y os lo pregunto siempre a todos ¿cómo se compagina esto? es decir en LA por ejemplo la gente sabes que tienen agente pero ¿por qué tienen agente? pues porque la gente va tanteando un poco y cuando me da algo que está muy calentito muy calentito sí que te dicen oye vente que tenemos que hablar con fulanito pero si tú tienes que ir a todos los saraos que ahí todas las noches hay un puto sarao tío si tienes que ir a todos los saraos para hablar con todos los directores para tal luego tienes que aprender a lidiar con el famoso no de los ángeles que eso es una cosa que mucha gente que ha ido ahí hasta que la pilla ese punto o sea se han visto un poco comprometidos porque claro ahí a lo mejor tú dices oye mira pues yo soy compositor tal me molería hacer para tu película y te dicen hostia vale venga pues lo vemos y tú llegas a tu casa diciendo hostia tío fulanito me ha dicho que no pero es que los ángeles nadie te va a decir que no nadie te va a decir no ¿por qué? porque no saben que va a pasar igual mañana haces no se que lo petas y entonces te dicen oye te acuerdas que teníamos esto pendiente entonces claro tío pero yo creo que eso es un consumo de tiempo terrible o sea el networking de estar aparte el de verdad ¿no? porque yo creo que se nota mucho cuando alguien se aproxima a ti simplemente con con interés o cuando realmente oye es una persona que tal cual y luego surgen estas cosas ¿no? pero tío es que eso puedes estar coño los agentes viven de eso están todo el día con esa mierda ¿no? entonces nosotros es que todo no se puede hacer es que claro tío no se puede hacer todo esto como lo meto en el Excel mira esto esto no lo he medido pero yo me acuerdo había temporadas cada vez que hacía la música para un corto y había una proyección de ese corto no sé dónde yo iba claro te movías claro o sea al final también de manera natural en el sentido que me apetecía ir al estreno del corto y luego conoces a otro no sé y sí que también hay yo estoy convencido que la gente que cuenta conmigo no solo por mis habilidades musicales sino de después este tío es trabajando cumple plazos es agradable de hablar con él tiene cierta culturilla cinematográfica claro podemos hacernos mutamente referencias de esta película la otra claro si tú no tienes ni idea de cine yo creo que si no tienes idea de cine no puedes hacer música para cine es decir me ha parecido muy interesante lo que has contado del guión lo que pasa que no he querido incidir mucho pero siempre doy mucho la chapa con esto no quiero que sean todas entrevistas dando la chapa pero para mí el storytelling es importantísimo pero importantísimo claro y muchas veces y muchas veces sí que es cierto que somos injustos porque muchos compositores que decimos hostia macho es que no hacen desarrollo es que tal es que cual yo soy el primero que echa mucho en falta a veces el desarrollo sinfónico de las cosas oye tío no me metas el tema cada vez más fuerte cada vez con más F si no me lo desarrolles porque me cago en todo pero cuidado porque si observas hay mucho cine te hablo también de cine comercial blockbuster y tal que la narrativa es muy como de secuencias secuencias es decir como muchas secuencias muy espectaculares una detrás de la otra pero no tiene una narrativa como tenía por ejemplo el cine comercial de los 80 que vale si era cine comercial era cine palomitero pero si que tenía como los arcos narrativos muy claros los desarrollos y tal ahora a veces hay pelis que las ves yo lo noto mucho siempre pongo el ejemplo y si no se me sabe más si algún día lo conozco al hombre me va a saber hasta mal pero me pasa mucho con las pelis de Michael Bay tío que las estoy viendo y es como decir vale tío o sea quieres ser una película de acción quieres ser una película de drama quieres ser una película de terror quieres ser una comedia y el tío está forrado y le va de puta madre y le echan los billetes a sacos porque saben que los multiplica pero a mi me das una oportunidad de hacer porque me gustaría empezar con algo pequeño pero coño me das una oportunidad de hacer una película me dices Tony tío por la puerta grande Hollywood y digo hostia venga vamos a apretar el culo me dices Michael Bay y me has jodido tío porque me cuesta mucho encontrarle el arco tío es un tipo para mi es muy confuso tío es muy caótico no es casualidad que las bandas sonoras de Transformers no tienen temas concretos no escúchame los tienen pero la putada es porque yo los estuve analizando un día además un día lo hablamos y es cojono porque dices vale ok este es el tema de Optimus Prime ah vale ok venga este es el tema y de repente te aparece ese tema en una escena que yo que sé que está saliendo un avión de un hangar y de repente te cascan el tema y dices me acabas de romper todos los putos esquemas tío entonces ahora este leitmotiv que coño es tío me voy a fijar si Optimus Prime tenía los pies en el suelo las otras veces que sonaba si es que es un leitmotiv de volar yo que sé tío es 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 no probablemente no les importe que tengan música para rellenar por cuestiones estéticas por cuestiones de que está de moda o lo que sea si suena muy asto y diciéndote algo súper importante pero realmente no te he dicho nada eso me pasa a mí un poco con algunos temas de rap tío sabes que dicen o sea el discurso que te está dando el tío es como o sea mis rimas es que te cagas o sea cuando empiece cuando empiece a rapearse te van a caer las bragas y es la leche y los MCs se funden a mi paso y tal tú estás diciendo venga tío va te lo compro suéltame suéltame una rima de esas que es la polla venga fúndeme los plomos y se acaba la canción el tío te ha estado diciendo todo el rato que es la hostia pero no te lo ha demostrado es decir entonces te quedas un poco así como diciendo ay venga voy a poner otra y la otra es lo mismo y soy el mejor y los demás son unas mierdas y se dice vale tío pero coño y sin embargo hay otra gente que no va de ese palo tío que lo dices coño que interesante hostia lo que ha hecho aquí hostia la frase larga se ha marcado que dices este tío no está haciendo como que hace está haciendo y en el cine noto mucho eso muchas veces lo hablo con compañeros a veces lo hemos hablado aquí y otras veces pues off the record tío es que yo que sé es que hay cosas que suenan ahí de uuu y luego te pones a mirar lo que es y dices si es que no hay nada tío hay wardrooms hay no sé cuántos gong soplando hay la hostia diseño de sonido hay unos ostinatos y unas movidas y digo hostia esto es la mundial y luego sales del cine y dices como era la melodía esa tío que no me acuerdo es que no pero la diferencia es si eso es una estrategia deliberada o ahí voy o por qué sabes pero es es un estilo que puede estar más vacío de recursos musicales pero que puede ser igual de válido por el tipo de película que sea si 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 no le vas a poner un contrapunto super chungo cuando Optimus Prime está peleando con los Decepticon pues no probablemente el ostinato de turno sea más adecuado y volviendo a la pregunta original del storytelling al final yo creo que me he acercado a las bandas sonoras más porque ha sido mi manera de acercarme al cine ha sido a través de la música porque yo sí que pienso en muchos sentidos que pienso y que trabajo como cineasta casi más que como músico sí claro desde el principio no estoy pensando si voy a hacer esta progresión armónica o voy a hacer una una modulación aquí o sea eso eso viene después yo pienso cuál es la historia cuáles son los temas principales qué es lo que quiere contar cómo lo quiere contar claro y el resto viene después yo siempre me fijo que hay como dos cosas pasando o sea lo que está pasando es decir lo que se ve que está pasando y luego lo que está pasando es decir en las emociones de los personajes qué están sintiendo en qué punto también de su arco están de su momento de evolución o de su momento de relación o lo que sea pero es que hay películas que claro que no te dan esto es decir es como a lo mejor tiene mucho mucho plot pero los personajes son planos es decir de principio a final entonces es complicado hacerles temas o evolucionárselos porque ellos están igual ¿sabes? es como no sé claro pero eso volviendo al ejemplo cercano en el cano hay un tema para la aventura la aventura sufre muchos altibajos entonces tiene variaciones adaptaciones y demás hay otro tema que es para uno de los malos que es un un espía de portugués tiene el mismo tema siempre cada vez que suena sale suena exactamente igual claro no tiene variaciones no tiene sutilezas no tiene nada entonces es la habilidad del compositor decidir también dónde sacarle chicha y dónde no porque igual no tiene sentido o sea al final te tienes que adaptar a lo que te toca claro es que yo creo que lo has dicho es como sacar o sea yo creo que se disfruta más por lo menos en mi cabeza creo que se disfruta más cuando extraes es decir cuando te dan una historia dices vale a ver qué hay aquí este conflicto emocional este esto este el otro y vas extrayendo y poniéndolo en música vas contando es decir al mismo tiempo que se cuenta la historia tú vas contando la historia con música otra historia que a veces está por debajo pero luego está cuando tú en vez de extraer tienes que poner es decir dices vale aquí no hay nada este tío está mirando a esto como si fuese pues no sé como el que mira un escaparate pero bueno yo le puedo poner esta emoción o le puedo poner cualquier otra de hecho yo he hablado con un amigo que es crítico de cine y lo estábamos hablando injustamente ¿no? me decía Antonio tío tú te has dado cuenta que últimamente porque también veo mucho cine antiguo ¿no? y me he dado cuenta que las actuaciones se han vuelto más planas o sea ahora hay una escuela de actuación mucho más tipo Ryan Gosling ¿sabes? que te está mirando y no sabes si te quiere matar si te quiere matar o te quiere besar ¿no? pero creo que ese tipo de actuación por contrapartida o sea da mucho espacio a que mediante el montaje y mediante la música mangoneemos más porque es decir un tío que tiene gesto enfadado es difícil hacer parecer como que está mirando con nostalgia pero si el tío tiene un gesto más neutro es fácil entiéndeme con comillas llevártelo un poco tintar más con la música ¿no? o sea es que somos los manipuladores máximos los músicos la responsabilidad que tenemos es enorme por esa ¿no? es que se nos va la mano se nos va la mano la cagamos sí no hay una música neutra cualquier cosa que pongas va a interferir entre el espectador y la pantalla eso seguro claro y entonces no puedes hacerlo a la ligera pero o sea yo me planteo todo esto en cada proyecto es diferente claro ni siquiera a ver inconscientemente hay modas hay cosas que has escuchado y los tienes ahí y no puedes evitar y tal pero digamos que en cada proyecto tienes que ver si tiene que ser sutil si tiene que no ser sutil si para este personaje es sutil y para este no si tiene que haber una si tienes que contar unas cosas con la música o te tienes que callar o eso es bueno porque estás haciendo un traje a medida tío lo que no puede ser es hacer bandas sonoras intercambiables te quiero decir hay trozos de te iba a decir hay trozos de Transformers que pueden sonar en Piratas del Caribe y me he acordado que hay un tema de Transformers que suena en Piratas del Caribe o sea vale la asociación directamente el tema el mismo pum lo tienes en internet si lo buscas pero que es lo que te digo que hacer trajes esa medida yo creo que es así como se debe trabajar y otro día me comentaba Josué precisamente que que ahí en Hollywood están empezando a mirar mucho hacia Europa porque yo por ejemplo los compositores españoles que estoy entrevistando me estoy dando cuenta que ellos si que cuidan mucho ciertas cosas que en el cine mainstream de Hollywood ya casi no escuchas cuidado es decir realmente aquí si que tenemos un mimo ya no por el emotive sino por el desarrollo melódico por el desarrollo o sea por el storytelling que no sea todo como espectáculo y quizá pues al final la propia industria termina un poco cansándose el propio sonido que ha creado y dice tío como buscamos una alternativa a esto si es que aquí todo el mundo está haciendo lo que nosotros hemos impuesto pues vámonos fuera que tienen otra cultura y otro lenguaje y de ahí vamos a acoger compositores bueno Velázquez ahora está haciendo cosas allí también y yo creo que poco a poco cada vez vamos a ir viendo más compositores españoles y franceses y tal que vayan trabajando en Hollywood porque Hollywood también es una industria muy grande creo que necesita un poco renovarse a mí me encantaría hacer una peli de estas de miedo has visto las pelis que están haciendo ahora tipo Bollywood y todo esto pero de miedo no de baile sino de están haciendo cines de terror en Netflix y varias tal y muchas veces las veo y digo como me molaría hacer una peli de miedo de estas porque tienen ahí les veo espacio para hacer algo en plan pero no vamos a hacer rollos atonales y son design ¿habéis visto Hellraiser? vamos a ver Hellraiser este rollo así que tiene todo el drama tú fíjate cuando empezó el cine sonoro en Estados Unidos y vieron la necesidad de contar con música original importaron compositores europeos a Max Steiner y todo eso así que a veces no sabes lo que pasará mucho alemán es cierto que es un tema de modas como todo y nadie sabe lo que va a venir igual vuelven los pantalones campana igual vuelve la música sinfónica correcto al final por mi parte por lo menos es estar lo más abierto que se pueda a todo lo que pueda venir y hacer de todo y reinventarte en cada proyecto también no decir eso es una cosa que a mí me gusta mucho para mí por ejemplo mi expareja es diseñadora yo esto siempre lo hablaba con ella le decía mira para mí el diseñador más bueno hablo de diseño gráfico para mí es el que no tiene estilo o sea que lo mismo te hace una cosa minimalista que te hace una cosa barroca pero ¿por qué? porque he visto a mucha gente cuando había una moda hubo hace hace unos años hubo una bueno hace bastantes años hubo una moda que era todo muy muy pop o sea muy así con círculos y tal y cual entonces yo estuve en una agencia un tiempo yo veía que si entraba porque teníamos una chica así ¿no? entraba a una yo que sé para una clínica veterinaria el rollo de los circulitos entraba para una tienda de muebles el rollo de los circulitos entraba para una clínica entonces no puedes hacer eso tío o sea cada cosa necesita su traje a medida una película de X es que ahora siguen mucho los wardrooms y los horns y tal ya tío pero es que esto es un drama costumbrista ¿sabes? lo que voy a decir o sea vamos a vamos a vamos a relajarnos vamos a calmarnos o sea vamos a a entender que tenemos entre manos y vamos a hacer algo a medida es que al final si lo piensas tanto juegos como películas lo que a nosotros como cinéfilos se nos queda un poco grabado por lo menos a mí son estas bandas sonoras que tienen que tienen como un carácter muy particular es decir que son bandas sonoras que te las llevas a otras películas y no acaban de funcionar es decir funcionan en la película porque están hechas muy 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 a medida ¿no? y a mí eso es por lo menos lo que me gustaría aspirar ¿no? al llegar a hacer a cada cosita que hagas pues hacerle su trajecito a medida que no sea todo igual ¿no? muy homogéneo o con pequeña variación ¿no? hay estrategias volviendo al tema de consejos para la gente es un consejo no es una observación y yo tampoco tengo respuesta tienes dos posibilidades te haces el amo de la barraca en un tema en un estilo concreto y te llamas siempre a ti eres el mejor haciendo bandas sonoras de miedo por ejemplo y te llamas siempre a ti y tienes un nicho de mercado o eres generalista y puedes resolver cualquier banda sonora pero igual no tienes personalidad ¿cuál es la opción? no lo sé no sé si alguien lo sabe ostia pero tío pero mira Thomas Newman por ejemplo tío Thomas Newman le escuchas cosas tiene muchísimos registros es decir es verdad que a lo mejor los que estamos en esto los respetamos un huevo ¿sabes? pero es verdad que la gente oye a John Williams y dice ¿dónde es John Williams? oye a Cime hostia Cime era un imitador bueno pero ¿sabes? pero tiene como carácter en un mercado pero yo por ejemplo he llegado a la conclusión de que realmente yo quiero un tío y esto es en casi todo es decir pasa en los negocios pasa en todo yo quiero un tío que se siente que entienda el problema que hay y que le construya una solución no que diga a ver qué soluciones hay ya hechas voy a ver sino que el tío construye bueno el propio Cime si tú te fijas el universo él tiene su manera de trabajar y lo que tú quieras vale y es muy alemán y tira mucho de espectáculos pero finalmente el universo sonoro de cada película es un universo sonoro propio es decir Intel Estela no tiene nada que ver con el último Samurai ni con Batman ni con Superman entonces para mí la señora de identidad de Zimmer más allá de que es la gente no en la zona grave y tal no 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 tío eso fue en un proyecto lo que pasa que ya es un perro que maté una temporada pero sí eso ya pasó la seña sonora no no pero la temporada quiero decir yo veo que perdura por ejemplo la música de tráiler otro día lo hablaba con Josué y se partía de risa nada más estar aquí grabado la gente sigue haciendo tráilers que suenan a Inception pero es que Inception es de 2010 tío que han pasado nueve putos años cuando huevos vamos a empezar a hacer tráilers de otra forma tío es que claro yo imagino llegas a hacer ahí dándole vueltas ahí hostia a ver este tráiler ¿cómo lo hago? no 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 tú pula ahí cuando coincide con el fundido negro y las letras y tal y luego y dices macho es que esto ya lo he escuchado ya ya pero funciona hazlo te hagáis un poco la lucha tenemos que ser un poco seductores de que el director viene a nosotros con su idea esto hay que hacerlo así yo se va hay que esperar así y tú dices espera y si hacemos y tienes que venderle la idea es decir ahí sí que es verdad y coincido con Pascal que tienes que ser un poco business o sea es decir saber tu propio cliente saber venderle tu visión de su película para que el tío te la compre y diga coño tienes razón vamos a hacerla así ¿no? nunca te ha pasado esto que el director te diga tío Joseba esto hay que hacerlo así y tú lo veas y digas que va tío esto hay que llevárselo por aquí y decir ah como lo convenzo yo bueno con argumentos pero si no hay argumentos tienes dos opciones en el caso de piras en el sentido de no sé a ver hay tres jefes el primero es la peli yo lo tengo claro el que manda es la peli y además hay veces que se nota pero o sea que se nota que la peli pide cosas la segunda es el director el productor o el tándem director productor que son los que tienen la visión general y los que ponen la pasta el tercero eres tú entonces por muy claro que lo tengas tú si los jefes de arriba no lo tienen claro no hay nada que hacer además hay otra cosa que es lo de elige tus batallas o sea hay que decidir en qué vas a insistir y en qué no hay cosas que me dicen este tema tiene que sonar aquí y digo no ahí no puede sonar ahí no puede sonar porque está relacionado con lo que has dicho tú antes de Optimus Prime o sea tiene que sonar aquí vale ahí sí lo pelearé pero si alguien me dice oye no que el tema final quiero poner una canción que no tenga nada que ver ¿estás seguro? ¿no es mejor? no, 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 no ya hay que saber también eso es la parte de las relaciones de saber cuando ponerte a cabeza cuando no hasta qué punto tirar hasta qué punto no así que esto es negocio también claro somos artistas pero somos artesanos y trabajas para alguien entonces tienes que saber manejar manejar todos estos cosas para que trates a satisfactorio para el director también y sobre todo para la peli claro tío claro o sea hay que saber de muchas cosas sí pero está muy bien este consejo tienes que intentar moverte en muchos ámbitos está muy bien y sobre todo lo que has dicho antes de ser cinéfilo yo eso lo considero muy importante ver diferentes tipos de cine a veces también ver otros cines porque muchas veces cuando hablabas de cine realmente muchas veces estamos hablando de cine norteamericano comercial y tal y hay más cines siempre es interesante ver un poquito de todo yo me acuerdo cuando empecé a ver cine japonés que me llamaba un poco la atención tío era como al principio lo notaba todo como frenado o sea lo notaba todo muy lo típico que yo que sé la típica escena de están ahí en la playa y se miran y mira el uno y mira el otro y sale la ola saltando en la roca y el otro le mira y el otro le mira y a lo mejor están así un rato claro luego estableces ese código que te lo vas encontrando más veces porque al final son también códigos semióticos y ves que estas cosas suele pasar justo antes de un estallido de una pelea o lo que sea entonces claro estás viendo ahí como la tensión previa a pero claro tú en el cine a lo mejor más comercial yankee estás acostumbrado a cortes rápidos mucho cambio de plano mucho te presenta el personaje venga vámonos ya aquí al lío entonces el ponerte tú en contacto con otras formas de hacer cine luego hay cosas muy divertidas el Bollywood es la hostia se están ahí de repente bueno y que nos van a matar ¿qué hacemos ahora? pues vamos a cantar pues venga vamos a cantar y se ponen a bailar y a cantar y los malos con la escopeta bailando y dices tío pues es otra movida y yo creo que si te gusta el cine realmente al final pues te mola un poco ver todo siempre tienes tus preferencias claro por supuesto tú ves mucho cine de todo o estás más bueno intento que sea variado solo que por circunstancias personales ahora mismo no puedo ver muchas pelis pero bueno intento ver series también diferentes bueno no sé al final y leer libros por ejemplo sobre lectores de cine bueno eso depende al final del tiempo que tengas las ganas y demás también hay un documental muy interesante que no termina de ver lo que es la odisea del cine creo que se llama que son 10 capítulos que hacen un repaso de la historia del cine y está muy bien entonces tienes una visión en general ver el programa de días de cine por ejemplo que te hacen una revisión crítica de un montón de cosas de pelis de antiguas de nuevas al final es estar en contacto con el medio en el que vas a trabajar pero vamos a mí me sale de manera natural o sea yo antes de hacer bandas sonoras también veía todos los programas de cine que podía veía todas las películas y o sea por eso digo que muchas veces pienso más como cineasta que como como músico porque lo que tengo yo en la cabeza es la peli más que la banda sonora eso es muy importante estar al servicio de la película que al final la historia es la que vamos a poner música pues bueno Joseba si les quieres decir algo más a estos tunantes que están aquí ya viéndonos que están diciendo joder cuánto tiempo es esto no ellos se lo ponen de podcast ellos se lo ponen de podcast luego autotunantes 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 la vida es tonta tío nada que mi experiencia ha sido y está siendo porque así parece que que esto es fácil y que ya está no ni esto ni ni coña el asunto es perseverar ponerle ganas intentar mantener una vida equilibrada que no todo es trabajo ni todo es porque te vuelves tarumba y y nada a por ello Joseba has tenido algún momento de porque eso sí me ha comentado alguna gente ¿no? has tenido algún momento de decir tío a tomar por saco o sea tiro la toalla y me voy a otra cosa y ya está y cómo has salido de él es muy importante cómo has salido de él si la has tenido si no no de tirar la toalla no otra cosa es el grado de implicación o sea puedes decir me dedico profesionalmente a esto o lo hago como hobby o lo hago a medias pero se puede ¿tú crees que se puede? yo no creo que esto se puede hacer a medias o sea hacer quiero decir hacer bien yo no creo que eso puede hacer a medias hacer bien no hacer bien no pero por eso digo mira me olvido de hacer bandas sonoras de largos y tal y hago un corto de vez en cuando o sea esos son en los momentos en los que estás lo que te he dicho antes estaba haciendo lo del cano y además estaba haciendo un corto y luego estaba preparando no sé qué curso y dices joder o sea en serio todo esto compensa a mí normalmente me duran poco estas dudas o sea tengo claro o sea tengo claro que esto es lo que quiero hacer y más o menos como lo quiero hacer pero también tengo claro que no estoy dispuesto a pagar cualquier precio claro de eso de relaciones de familia y de calidad o sea si yo tengo que estar trabajando 12 horas durante 12 meses y solo librando un domingo por la tarde y pues no claro eso va a ser que no claro entonces no sé igual en algún momento llega ese punto y digo esto no compensa por ahora me las estoy arreglando suficientemente bien como para lidiar con estas cosas por supuesto que hay picos y hay veces que duermes muy poco y estás encerrado en tu torre pero otras veces en que la cosa va más fluida entonces bueno mientras se pueda mantener ese equilibrio bien el día que se rompa ese equilibrio pues no sé ya veremos no bueno esto al final es un poco así yo escucho a compositores decir mira si os gusta tener una vida es decir una vida equilibrada en el sentido de que sabes cuánto vas a trabajar todos los días que sabes cuánto vas a cobrar todos los meses que tal cual no te dediques a esto o sea directamente o sea no te dediques a esto porque esto tiene otra pero yo creo que una de las claves para mantener una vida equilibrada es la organización y en este caso tú sí que es verdad que haces mucho hincapié en eso y lo tienes muy organizado de hecho hay gente que se duerme un poquillo yo por ejemplo soy más de te pego una chuchón principal me dejo todos los temas he hecho me dejo todo luego a lo mejor bajas un poquito el ritmo vas mirando cosas de tal y luego cuando se va acercando el deadline y dices eh tío y tienes este esta especie de apertón de hecho hay gente que te lo dice que dices que yo sin ese sin esa piraña mordiéndome el culo no chuto igual pero me parece mucho me parece una postura mucho más pragmática la de decir no tío yo voy a organizarme un puto horario voy a saber cuando escribo cuando descanso es muchísimo tío muchísimo más práctico sobre todo si es un largo en los cortos te puedes permitir el lujo de no sé qué y luego en el último momento puedes apretar o cuando son cosas pequeñas cuando es un largo tocho no te lo puedes permitir y es más bien una especie de son dos medidas de prevención en el sentido ¿podría holgazanear más y ya eres mañana? sí podrías pero ¿quieres de vacaciones con tu familia para mantener también el sistema familiar saludable? ¿lo quieres hacer o no? ¿o te da igual? ya claro hay muchas cosas ahí a tener en cuenta sí 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 por eso o sea el esfuerzo que requiere organizar estas cosas es en parte para luego poder eso tener una vida más o menos que no se vaya de madre Joseba que no se vaya de madre que podamos hacer lo que nos gusta sin pagarlo con nuestra familia que es final siempre siempre hay momentos que se va es inevitable pero tienen que ser puntuales claro o sea yo también ahora estoy dando unas pequeñas clases en un sitio el sábado tenemos un concierto en el Velorromo de San Sebastián estamos con los ensayos a la vez estoy preparando una plantilla para un proyecto para que no se me escape a la vez tengo que un contrato con una productora que se quedó ahí atascado pero todo eso está en el Excel Joseba eso está controladísimo tío con el puto Excel el hombre el Excel falla cuando tienes muchos proyectos a la vez hayan quizás hayan el asunto pues hay que coger menos usted seguro hace un proyectillo no puede tú no pasa nada tú me llamas oye Tony mira toma este proyecto tío que yo no puedo que es que no me acaban en el Excel me he quedado sin celda ya en el Excel venga hombre te voy a hacer un Excel para todos los Excel la madre de todos los Excel un Excel para dominarlos a todos y atarlos en las sombras oye Joseba tío pues ha sido un placer de verdad la gente nada ya sabéis que le podéis dejar preguntas aquí abajo en los comentarios cualquier cosa que queráis saber información que queráis ampliar dudas que tengáis o simplemente que le queráis preguntar y ya hablaremos Joseba y yo para ver cuando podemos hacer incluso un pequeño directillo nos conectamos los dos con vosotros que los viernes sabemos que os gustan los directos y nada contestamos las preguntas y ya está oye Joseba un placer tío y nada últimas palabras para la gente o algo hacedos un Excel no pero aparte aparte de eso que cada uno que cada uno busque su método pero mejor que gracias si habéis llegado hasta este hasta el final del vídeo gracias por estar ahí espero que lo que os haya contado os haya servido de algo seguro que sí a lo que sea y nada nos seguiremos viendo por aquí muy bien tío venga Joseba hablamos hasta luego chao gracias gracias